¡Puede estar en coma! ¿Y si llamamos al veterinario? Ya no necesita un veterinario ¡Pero no hablas de ese trabajo para siempre! ¡Deja mi bicicleta! No es suficiente disparar ni en el cachete si no quieres te destrozar mi bicicleta ¡No, no es suficiente! ¡No puede ser suficiente por tus crímenes! ¡El ejército irlandés por el trato justo a los gatos! ¡Yo lo haría! ¡Pero sé que ustedes me volarían en pedazos por hacer eso! Te estaba dando un buen discurso y lo arruinaste ¡Lo hizo! ¡Él arruinó tu discurso! ¡Vamos a reunirnos! ¡No! No hay que apuntarnos unos a otros ¡Somos amigos! ¡No, ni me olviden de levantarse! ¡He dicho donde mierda está mi gato! ¡Quiero una enfermedad que lo vuelva naranja! ¡Por eso mucho esta mierda! ¡No! 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 ¡No estaba leciendo a la gente! ¡No! ¡Es que yo creo que me pasa a las personas que son malas! ¡Pobre gato inocente! ¿Qué significa esto? La palabra grupo separatista ¿Significa algo para ti? ¡No! ... Una...